Continuamos en esta bonita fiesta, vamos a seguir complaciendo a la gente Vamos a seguir con los corridos para toda esa raza que anda pisteando por ahí Vamos pues, se llama Ezequiel Coronado, son los chavos Primero hicieron la yunta y pegaron la carreta ¡Los chavos! Primero hicieron la yunta y pegaron la carreta Fueron a traernos pa' Fueron a traernos pa' Las vacas en el corral, grababan y daban tristeza Ezequiel Coronado y su hijo de quince años Estiraron los caballos Viva el muchacho montado, también llevaban pistola Y treinta, treinta patiados Cuando esta bancha buscando Ezequiel le dice a su hijo Uy, eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el pueblo Allí están mis enemigos Por el peso en la cantina, un día siete de mayo Hoy tu mamá me esperaba Hoy tu mamá me esperaba Ramón estaba tomando Ramón estaba tomando Cuatro de sus hermanos ¿A qué? ¿A qué has venido ese quien? ¿A qué has venido ese quien? ¿A qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada Yo a ti no te debo nada Cuando ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Yo matí a Ramón y Ascenso Cuando salís pa' la calle Tu madre ya había muerto Tenía un palazo en la frente Y yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día a mí me matan Puedes irte para bravo No digas quién fue tu padre No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los Cantú Ellos son mis enemigos Nadie viven los niveles Para que vivas Hay mi amor MeAS